Estimados y estimadas colegas, hoy viernes 12 de marzo y mañana sábado 13 de marzo se realizan las elecciones de los consejos regionales de Osorno y Coyhaique y además de nuestra Agrupación Nacional de Residentes Chile. Quiero invitar a todos y a todas quienes pertenecen a estos territorios y agrupaciones a participar de esta jornada. Es sumamente relevante que podamos renovar las estructuras que nos representan desde los territorios y desde los espacios funcionales como los médicos que están en formación. Solo te demoras 5 minutos y debes tener tu carnet de identidad a mano ingresando al link colegiomedico.evoting.cl Unidos y organizados, somos más fuertes.